Quizá uno de los temores más grandes de algunas personas, si no es que de la mayoría, es tener que pasar por una operación, pues los bisturís y las manos de alguien dentro de ti no es algo que se desee. ¿Cómo funcionan los fármacos que permiten al paciente dormir y no sentir nada? Aquí te lo explicamos. La anestesia fue descubierta de forma accidental por el odontólogo Horace Wells en 1844, quien utilizaba óxido nitroso como un calmante después de analizar las obras de un químico llamado Gardner. Gardner hacía shows en los que administraba al azar óxido nitroso a miembros de la audiencia, lo que hacía que perdieran el control de su cuerpo, similar a los efectos del alcohol, pero lo más impresionante es que no sentían ningún tipo de dolor. Desde ese momento, muchos médicos experimentaron con distintos químicos con el propósito de que sus pacientes no sintieran dolor, desde cloroformo hasta éter, cada uno trabajó hasta encontrar el menos riesgoso y más efectivo. De acuerdo con Culturizando, la anestesia bloquea las señales nerviosas del cuerpo con el propósito de que la persona no sienta dolor, puede ser local o general. La anestesia local no permite la transmisión de las señales nerviosas que van hacia el cerebro, inhibiendo la función del canal de sodio de las células, básicamente buscan aislar la zona específica. En tanto que la anestesia general crea un estado de insensibilidad total. Busca inducir una pérdida de conciencia, controlada en el paciente, es decir, se mantienen intactas sus funciones vitales. Antes de cualquier intervención, los anestesiólogos deben inspeccionar a los pacientes para saber si son aptos para la cirugía, pues no todos los cuerpos pueden recibir los fármacos que conlleva una anestesia. Además, deben medir la cantidad que se proporcionará, pues no se debe colocar lo mismo a un niño que a un adulto, por ejemplo. Para que conozcas más sobre este tema, aquí te dejamos un vídeo explicativo creado por el Dr. Christoph Stein. ¡Disfrútalo! Con información de Intramed, Sataka, Cultura Colectiva y Culturizando Imagen Ilustrativa Tomada de Pixabay y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.